Yo soy la luz del mundo No hay tinieblas junto a mí Tendrá la luz en la vida Por la palabra que les di Yo soy el camino firme Yo soy la vida y la verdad Por mí llegarán al Padre Y al Santo Espíritu tendrá Yo soy el pan de vida Y con ustedes me quedé Creo como alimento Soy el misterio de la fe Yo soy el camino firme Yo soy la vida y la verdad Por mí llegarán al Padre Y al Santo Espíritu tendrá Yo soy el buen pastor Y por amor mi vida Yo quiero solo un rebaño Soy para ustedes salvador Yo soy el camino firme Yo soy la vida y la verdad Y por mí llegarán al Padre Y al Santo Espíritu tendrá Yo soy la vid verdadera Mi Padre Dios en fin Busca un fruto abundante Busca un fruto abundante Remaneciendo en mi amor Yo soy el camino firme Yo soy el camino firme Yo soy la vida y la verdad Por mí, llegarán al par y el Santo Espíritu tendrá El Santo Espíritu tendrá